Música Hola que tal a todos mi gente este es el Nova Lamina Y quiero darle un saludo a los zombies y a 909 Studios Mi gente ya tu sabes directamente desde Puerto Rico No hay break Música Bueno mi gente ya tu sabes este es el Nova la amenaza Y ya estamos aquí en la ciudad de México Compartiendo con toda la gente linda de México Mi gente los espero este 4 de abril en Top Life Nigger 3 Ya tu sabes papi no te lo puedes perder directamente desde Puerto Rico Y ya estamos aquí viste No es falsedad Es realidad Ja ja